Bueno, mira, en el transcurso de la semana pasada y de esta semana se cursó una nota a través de un partido político de aquí de la ciudad solicitando la autorización para el ingreso a la ciudad del transporte que tiene el Programa Nacional de Lácteos para Todos. Para lo cual se le dio la autorización en el mismo espacio físico donde anteriormente había estado el programa de pescado para todos. Cuando hoy ingresa el transporte era un transporte menor y al abrirlo en cuanto a lácteos que nos imaginamos que iban a traer variedades de yogures, postres, leches y quesos había solamente quesos y después tenían aceitunas y chacinados varios. Cuando empezamos a mirar un poquito, la temperatura de la carga en general estaba elevada alrededor de los 20 grados, 17, 21 grados aproximadamente teniendo en cuenta que los quesos blandos tienen una temperatura máxima de 8 grados que es la temperatura máxima de la heladera. O sea que eso sobrepasaba el doble de la temperatura permitida. En algunas hormas de quesos duros no estaba la rotulación pegada, en otras sí. Lamentablemente había quesos fraccionados con presencia visible de hongos, o sea que tenía caracteres organolépticos alterados. Teníamos salames con falta de rotulación, con habilitaciones en trámite, con falta de rotulación en algunos casos. Así que no había manera de poder permitirles la descarga de alguna de las mercaderías, aunque sea. También tengo que aclararte que lo que sea cárnicos tiene que venir firmado por un médico veterinario en un certificado de tránsito de la mercadería, documento este que no tenían tampoco. Así que bueno, se procedió a la clausura a través de fajas de las puertas, porque no había otra manera de presintarlo y se le solicitó que se retire de la ciudad porque no estaban en condiciones de ser vendidos. Por lo que me decís, el vehículo no tenía ningún tipo de refrigeración. Sí, el vehículo tenía refrigeración, pero los productos no estaban con el frío adecuado. Tenían equipo y tenían, disculpame, tenían equipo y tenían habilitación otorgada por el Senasa. Eso estaba en regla, en cuanto a la tráfico que traía los productos. Bueno, pero ¿y quién controla esto? Porque si el Senasa los habilita y vienen de esta manera los productos, es llamativo, ¿no? El Senasa habilita el transporte y le da una habilitación anual. Posteriormente, el manejo que ellos hicieron está totalmente erróneo, ¿no? Cuando uno asina la carga dentro de un transporte, hay ciertos requisitos a tener en cuenta, sobre todo si vamos a llevar mercadería perecedera y no perecedera. En este caso, arriba de la carga había muchas cajas de cartón que nos quitan el frío. Había frascos con aceitunas que también, al no tener buena circulación por el espacio, que no era grande, también nos quita frío. Y hay que ver también el manejo que ellos hicieron en el centro de distribución o donde cargaron esta mercadería. Si prepararon la caja del camión, si la ambientaron sin mercadería antes de cargarla. Porque, bueno, hay todo un sistema, un manejo de esa mercadería que es importante respetar para que ese producto llegue a destino con la temperatura adecuada. Aparte que la temperatura ambiente, cuando uno abre el camión, es muy elevada. Entonces, eso también nos quita frío. ¿Tendieron alguna explicación? Todas las explicaciones y los fundamentos que fueron necesarios, ellos lo entendieron muy bien. En ningún momento pusieron resistencia a nada y, bueno, se retiraron.